Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays, hoy jugaremos esta simulación de moto en la autopista Debemos de alcanzar la máxima velocidad y superar a todos los coches ¡Vamos a ello! ¡Aceleramos! ¡Máxima velocidad! ¡Vamos, vamos! ¡No olvidéis que estamos en autopista! ¡Y debemos de tener también cuidado con la policía! ¡Vamos, vamos! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Yepa! ¡Vamos! ¡Qué buena maniobra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, písale, písale a fondo! ¡Vamos! ¡Oh, eso ha estado genial! Aflojamos aquí, que hay un poco de tapón ¡Cuidado con ese camión! ¡Vamos! ¡Máxima velocidad! ¡Vamos! ¡Vamos, izquierda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Velocidad! ¡Wow! ¡Aquí me han hecho tapón! ¡Aquí me han hecho tapón! ¡Y cuidado con la pasma, que ya la llevo pegada a la nuca! ¡Vamos, escapa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buf! ¡La policía ya está cerca de mí, eh! ¡Ya me está cogiendo! ¡Cuidado, cuidado con la poli, eh! ¡Cuidado con la poli, que ya me tiene echado el ojo! ¡Estoy a máxima velocidad, conducción totalmente temeraria y de la policía detrás mía! ¡Vamos, alta velocidad! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡Písale, písale a fondo! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Eso ha estado bien! ¡Vamos, písale, písale! ¡Uh, cuidado, cuidado! ¡Uh, uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Estuve a punto de chocarme con ese! ¡Vamos, vamos, písale! ¡Vamos, písale! ¡Vaya velocidad! ¡Uy, uy, uy, tapón, 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 tapón! ¡Tapón, cuidado! ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Vamos, métete por ahí! ¡Bien, vamos! Ojo, ¿eh? No es sencillo, ¿eh? No es sencillo con la tablet Es complicado, ¿eh? Es complicado Vamos, 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 vamos Ojo que ya viene la poli, ¿eh? Ya viene la poli, he podido escapar, pero vuelven, ¿eh? Vuelven de nuevo, ¿eh? ¡Uh! ¡Eso ha estado genial! ¡Oh, ya, ya! ¡Cuidado! ¡Uh! Menos mal, menos mal Me he salvado, me he salvado, sigo vivo En este túnel se ve bien poco No se ve nada ¡Vamos, vamos! ¡Oh, cuidado! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Ese ha sido un buen combo! ¡Un muy buen combo! ¡Vamos, vamos, písale! ¡Vamos, vamos! ¡Acelerando al máximo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Hemos chocado, amigos! ¡Hemos chocado, pero no pasa nada! ¡Nos hemos puesto en pie! ¡Seguimos, seguimos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Y ya tengo a la policía pegada en el cuello! ¡Vamos! ¡Vamos, velocidad! ¡Ahí, ahí, ahí había hueco! ¡Ahí hueco! ¡Ahí hueco! ¡Nos metemos! ¡Ahí hueco, ahí hueco, ahí hueco! ¡No! ¡Tapón! ¡Quita, coño! ¡Que tengo a la policía! ¡Pesado! ¡Que vienen las policías! ¡Quita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vía libre! ¡Vamos, todo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Dale! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que ya estoy cerca de los 20.000! ¡Estoy cerca de los 20.000 puntos! ¡Vamos! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Muy buena conducción! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Sí, señor! ¡Por ese hueco! ¡Woo! ¡Que acá! ¡Sí! Casi no había ni hueco Y me he metido Ahora sí Cuidado Muy buena, muy buena Muy buena maniobra Vamos, vamos, vamos Máxima velocidad Esos policías ya no me cogerán Vamos Gira, gira, gira Vamos, 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 vamos Estamos muy cerca ya Dale, dale, dale Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí he alcanzado el máximo He alcanzado el máximo Vámonos Cuidado, uy, 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 uy Vamos a tope, a tope con todo ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cut Gameplay Suscríbete y déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Guau, 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 guau Suscríbete